En este ejercicio vamos a estudiar la siguiente, vamos a demostrar la siguiente equivalencia lógica vamos a partir claramente del lado derecho, yo me voy a pedir un permiso a ustedes para copiar el ejercicio y vamos a usar aquí leyes a partir de ciertas cosas vamos a ver lo siguiente, vamos a considerar este primer paréntesis redondo como un término A y este segundo paréntesis cuadrado hasta donde llega la comilla, que esa comilla significa negación como B vamos a aplicar esta negación que está por fuera vamos a aplicar la famosa ley de Morgan que la de Morgan dice que si yo tengo A negación de A y B que aquí lo que nos une, esos paréntesis como los señales es esta I es niego la A, niego la B y cambio por la I por una O en este caso, insisto, estoy tomando el paréntesis grande el redondo chiquitillo y que señale como ahí el paréntesis cuadrado que está dentro del primer paréntesis cuadrado que está dentro de todo este como el B entonces vamos a ver aplicar la I de Morgan, que esto es equivalente, niego la primera que es negar todo este paréntesis entonces, niego todo el paréntesis cuadradito que está ahí, que observe que aquí ya tengo una negación entonces quedaría, déjenme terminar de escribir aquí negado, 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 entonces vamos a ver aquí, para esta parte vamos a aplicar otra vez de Morgan y para esta, y que operación se para aquí, era una I antes, ahora se cambia por una O entonces vamos a ver qué pasa y aquí, para todo este efecto vamos a ver la doble negación entonces vamos a ver qué sucede en el caso de la ley de Morgan quedaría negación de Q negado, que vuelve a quedar Q niego P pero ahora sí queda P negado y cambio esa O de adentro por una I la O de afuera queda igual y en el caso de la doble negación igual que pasó con el Q de vinillo hace que todo quede exactamente igual por ahora, no vamos a trabajar el paréntesis redondo que tenemos afuera vamos a trabajar aquí adentro ¿cómo? vean que, tomando estas, esta como una sola esta como una sola y esta como otra sola están unidas por la misma conectiva lógica que es una I entonces voy a hacer una asociatividad vean la asociatividad que voy a hacer insisto, el primer paréntesis no lo toco entonces lo dejo igual voy a asociar P con Q y voy ahora a asociar R y el paréntesis, que eso no lo puedo modificar R o P como en trasora acá, donde voy a sombrear en café voy a usar absorción porque puedo usar absorción por el hecho de que tengo una expresión R aquí tengo otra repetida tengo una P que obviamente es diferente y tengo la I diferente obviamente al lado entonces absorción dice lo siguiente dejando todo lo demás quedito absorción dice lo siguiente queda solamente lo repetido que en ese caso sería R y llegamos a hacer algo similar al final vamos a ver disculpen que creo que si aquí tenemos un error dejé de arrastrar la negación del P pero de aquí y ahora sí queda como Dios manda vea que aquí este paréntesis tomándolo como uno solo es idéntico a este otro nada más que está acomodado diferente pero recordemos que lo que lo son es una I la I es conmutativa claramente esta es distinta a esa y entre las operaciones esto es distinto esta O es distinta a esta I podemos volver a usar absorción pero lo que queda repetido es el paréntesis y vamos a usar conmutatividad para poder acomodar el paréntesis como nos conviene entonces quedaría por la absorción queda lo repetido que es el paréntesis y por conmutatividad queda ordenado negación de P y Q como era se quería desde un principio ¡Gracias!